Extiende un brazo Extiende un brazo así y el otro también Para que te quepa un elefante ahí Luego envuélvelos bien y los dejas así Dándole un abrazo y besos Tus manitas también separadas así Para hacerle un lugar a ese gran corazón Luego envuélvelas bien y las dejas ahí Dándole un abrazo y besos No te puedo enseñar la pelota a cachar Estás muy pequeño para aprender Pero sé algo que tú haces muy, muy bien Sí, abrazas muy bien y besas también Extiende un brazo así y el otro también Para que te quepa un hipopótamo ahí Luego envuélvelos bien y los dejas así Dándole un abrazo y besos Dándole un abrazo y besos Realmente lo que la gente extraña son abrazos y besos